Procedentes de Vancouver arribaron a la Ciudad de México seis brigadistas integrantes de la Asociación Canadiense de Perros de Búsqueda en Desastres, quienes ya se sumaron a la búsqueda y rescate de sobrevivientes en México tras el sismo del pasado 19 de septiembre. A su arribo comentaron que permanecerán en la ciudad el tiempo que se requiera su ayuda. Con información e imágenes de Evangelina del Toro, Notimex.